Buenas noches con todos, bienvenidos a Ventana San Martíniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Un programa de debate, un espacio para compartir diferentes temas de importancia y que realmente van a trascender en la población arequipeña y a nivel nacional. Soy Erick Lazarte y al lado de Lorena Nova vamos a llevar a cabo la sesión de hoy. El tema que nos convoca es la agricultura peruana post-COVID-19. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Para eso tenemos diferentes especialistas que nos van a ayudar a abordar el tema desde los enfoques que atañen a la agricultura en el Perú y en especial en nuestra Arequipa. ¿Cómo estás Lorena? Buenas noches. Buenas noches Erick, buenas noches a nuestros invitados y buenas noches también a las personas que ya se han conectado a través de la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live. Es importante tener que resaltar cada uno de estos temas que a través de Ventana San Martíniana estamos desarrollando con especialistas porque urge la necesidad de poder realizar planteamientos y sobre todo presentar posibles soluciones, soluciones técnicas y sobre todo alcanzar también soluciones políticas para los sectores que han sido duramente golpeados por la pandemia post-COVID-19. Muy bien, le recordamos a la gente que nos sigue a través de Zoom, a través de Facebook Live, a través de YouTube que pueden compartir la transmisión y también pueden escribir sus comentarios. Nosotros vamos a estar constantemente revisando la información. Sin más, vamos anunciando ya nuestro programa y el desarrollo para el día de hoy de Lorena con las palabras de bienvenida. Adelante Lorena, adelante Lorena. Sí, tiene la Universidad San Martín de Porres, filial sur, esta vez en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Estamos organizando este panel denominado Agricultura Peruana post-COVID-19, ¿hacia dónde vamos? Y justamente las palabras de presentación, de saludo y de inicio de este programa en Ventana San Martíniana, está a cargo de la Presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Rodríguez Gutiérrez, a quien le dejamos en este caso la posta para hacer el saludo correspondiente. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos, estimado ingeniero Fernando Silloniz, gran amigo de nuestra institución, doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad San Martín de Porres en Arequipa, a distinguidos panelistas que hoy nos acompañan esta noche, a todos nuestros amigos participantes. Todos sabemos que tras la llegada de este famoso COVID-19, aún no se puede avizorar una salida en un corto plazo que nos permita realmente proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos. Sabemos todos que muchos países ya han aplicado medidas de aislamiento, de distanciamiento social y ha habido muchos cierres de negocios, evitando sobre todo la acumulación de personas con el fin nuevamente de cuidar la salud. Sin embargo, aunque estas medidas todos sabemos que han sido justificadas, están repercutiendo de una manera severa en toda la actividad económica. Y esto, por supuesto, incluye nuestro sector agropecuario. En tal sentido, a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Equipa, gremio que me digno en presidir, tengo el grato placer de darle la cordial bienvenida esta noche a este interesante webinar, organizado, como les dije, por la Cámara de Comercio y por la Universidad de San Martín de Porres, a que hemos denominado la agricultura peruana post-COVID. ¿Hacia dónde vamos? En esta oportunidad vamos a tener la presencia de nuestro querido señor Fernando Silloniz, ya que se trata de un sector clave de nuestra economía. Y todos sabemos que como consecuencia de esta cuarentena tenemos un país totalmente descapitalizado y empobrecido, y sobre todo en este sector tan importante como es el sector de la agricultura. Sabemos que muchos pequeños agricultores de la agricultura familiar han perdido sus cosechas, no han podido transportar sus productos perecibles a los mercados de abasto. El gobierno ha reconocido que el PBI agropecuario sufrirá más o menos pérdidas de 1.611 millones en el PBI. Y precisamente debido a todas estas medidas de aislamiento social que nos están poniendo en una situación muy compleja. Entonces la preocupación ahora es que esta situación que está afectando principalmente a todos estos pequeños agricultores que son parte de la agricultura familiar, sobre todo, que no han tenido acceso a la banca, ni tampoco a los sistemas financieros, y que tampoco han podido acceder a algunos programas sociales del Estado. Vamos a analizar un poco eso y ver qué perspectivas tendríamos. Asimismo, según algunos datos de apoyo, el crecimiento económico del PBI del sector agropecuario sería de menos 2.1% para este año 2020. Entonces, tanto las evaluaciones internas como las del propio Ministerio de Agricultura encuentran una enorme afectación al sector agropecuario. Y es por ese motivo que si no se implementan medidas de recuperación de la actividad productiva ante la caída de los ingresos de estos pequeños agricultores, tendremos un año muy difícil y todavía pienso que podríamos ver alternativas para generar ideas y qué se puede hacer para poder hacer frente a esta crisis del sector agropecuario. Precisamente, y con la idea de no extenderme tampoco más en esta pequeña introducción, tendremos al señor Fernando Sionis y estamos seguros que a raíz de este webinar podemos sacar nuevas ideas y esperamos que tanto el Estado, junto con todos los actores que tenemos que ver con este sector, podamos pues encaminar y tomar un rumbo adecuado para beneficio de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, agradecemos su participación y es importante resaltar que la labor y la presencia de la mujer es necesaria siempre dentro de cada una de las, de repente de las participaciones, incluso de las acciones como sociedad civil. Agradecemos su participación y también por el trabajo conjunto que estamos realizando con la Universidad San Martín de Porres. Muy bien, vamos a continuar. La semana pasada nosotros trabajamos el tema consecuencias sociales post-COVID-19 y esta semana vamos enlazando con este tema de la agricultura peruana hacia dónde vamos. Y para ello vamos a darle el tiempo al representante de la Universidad San Martín de Porres, el director universitario, el doctor Jaime Mujica, aquí en Arequilipa, en la filial sur. Doctor Jaime, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Lorena. A Fernando, mi agradecimiento y bienvenido realmente a este evento tan interesante que hemos organizado junto a la Cámara de Comercio. Nosotros como universidad creo que no podemos realmente estar ajenos a lo que significa el contexto del, en este caso, de lo que está pasando en el Perú, y no solo en el Perú, sino está pasando en el mundo. Yo creo que las planificaciones más perfectas y los planes de contingencia que ha podido tener cualquiera se han venido abajo cuando hemos tenido un evento de la naturaleza de esta pandemia. Esto ha llevado realmente a que a que tengamos que tomar medidas de emergencia y encontrar algunas conclusiones que creo que son importantes que las tengamos en cuenta. En primer lugar, creo que nadie estaba preparado y eso es una cosa evidente y definitivamente quienes debían haber asumido la alerta temprana de lo que podía pasar pues definitivamente demoraron. En segundo lugar, creo que es importante darnos cuenta de que esta pandemia no ha venido a visitarnos, ha venido a quedarnos. Y al quedarse prácticamente nos obliga a una reestructuración total de la sociedad y de sus organizaciones. Por lo tanto, nosotros debemos tener el escenario bien claro de lo que va a venir, porque a estas alturas el gobierno prematuramente tomó algunas medidas con el fin de evitar los defectos de esta pandemia. Pero las medidas que tomó realmente hemos visto que no han dado muy buen resultado y definitivamente por dos causas fundamentales. Primero, la fragilidad del aparato del Estado. Yo creo que teníamos un sistema de salud caótico definitivamente. En la equipa, si nosotros analizáramos, tenemos el hospital de alta complejidad, hace 60 años se construyó y creo que en épocas de bonanza no se tomó las medidas necesarias para fortalecer ciertos sectores. Y lo segundo, un aparato del Estado totalmente ineficiente. Y creo que ha sido ineficiente porque muchas de las medidas que tomó ante la llegada de la pandemia permitieron que esta pandemia se difundiera a mayor velocidad. Y eso creo que es una cosa que nos ha ocasionado a nosotros un problema definitivamente que tenemos que afrontarlo ahora. ¿Y de qué forma yo pienso podemos afrontarlo? Definitivamente creo que hay dos cosas realmente que son claras y tenemos que definirlas. Primero, en una parte, lo que se está haciendo a nivel de esfuerzo mundial es tratar de encontrar la vacuna de esta pandemia del COVID-19 o de lo contrario, tratar de encontrar una medicina para evitar los efectos realmente que actualmente se sienten. Esa es una parte realmente que es cuestión de tiempo. Pero dentro de ese tiempo del cual estamos hablando, tenemos un efecto bastante grave y es el efecto que se está causando a la economía. Yo creo que durante mucho tiempo ni en 1929 hemos tenido los efectos tan letales sobre la economía nuestra. Y esos efectos realmente se ven reflejados en todos los sectores. Nosotros, dentro de la política de la universidad, vamos a ir analizando sector por sector. Porque nos interesa saber realmente el escenario que estaban manejando y el escenario que van a manejar post-COVID. Por eso es que invitamos y reiteramos, le agradecemos a la señora Jessica y le reiteramos la invitación de seguir participando en ese tipo de eventos porque definitivamente lo académico no puede estar desligado de lo que es la empresa y de lo que es la sociedad. Y creo que Arequipa realmente hoy más que nunca no nos interesa los indicadores realmente que actualmente están estimándose a pesar que digan de que Arequipa el Perú va a tener una recuperación rápida. Yo creo que ya es tiempo que aprovechemos los efectos de esta crisis ¿para qué? Para tratar de replantear realmente muchas cosas que nos damos cuenta que han sido totalmente obsoletas. Yo creo que hemos tenido un aparato del Estado lamentablemente que ha sido tan ineficiente que las medidas que tomó en determinado momento han ocasionado de que esta crisis se haya profundizado. Hoy estamos frente a ella pero también sabemos que nos vamos a quedar ahí y que tenemos que tomar medidas. Hay un sector que para mí es muy importante como es el sector agricultura. Es el único sector y Fernando lo sabe que no ha parado. Y es un sector que es tan fundamental dentro de la economía del país que no solo realmente porque satisface una necesidad básica de la población como es la alimentación sino porque definitivamente es uno de los sectores como le decía la presidenta más desfavorecidos y más desfavorecidos porque definitivamente no tiene acceso al crédito no tiene acceso al asesoramiento técnico no tiene apoyo ni siquiera tiene información adecuada que le permita orientar su producción. Entonces para nosotros en esta conversación que tuvimos con el presidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio era importante realmente invitar a quien es un gurú realmente dentro de la ofensión del tema de agricultura que es Fernato hemos estado juntos en el último proceso y creo que es importante realmente que se pueda tener realmente una opinión clara y técnica ¿qué es lo que está pasando? Porque definitivamente el escenario que se nos viene realmente va a ser crítico en la parte de salud pero más crítico va a ser en la parte de economía si no empezamos ya es tiempo que empecemos a tomar decisiones técnicas y hacer lo que realmente conviene hacer porque si nosotros queremos realmente generar un verdadero mejoramiento de la situación económica del país necesitamos un estado mucho más eficiente a mí me ha extrañado por ejemplo de que el estado como gobierno haya asumido toda la responsabilidad del COVID cuando realmente dentro del COVID había muchos sectores comprometidos no solo el sector empresarial sector fuerzas armadas pero se tomó como una medida un poco populista y no realmente con los criterios técnicos que debía haberse asumido por eso es que los espacios que nosotros vamos a generar donde vamos a tener que tratar todos los temas que atañen a la equipa desde el proyecto Majestia, María pero nos los queremos así como lo estamos haciendo ahora a cargo de técnicos y que realmente nos presente un panorama lo suficientemente claro realmente Fernando te agradezco nuevamente tu presencia y creo que vamos a realmente a tocar un tema muy sensible que es la agricultura muchísimas gracias muchas gracias muy bien agradecemos la participación del director universitario el doctor Jaime Mujica Calderón por la parte introductoria del tema agricultura peruana post COVID-19 hacia donde vamos bien vamos a plantear en este momento la temática del panel vamos a continuar con la exposición del ingeniero Fernando Sillonis Benavides él va a tener 25 minutos de exposición de análisis respecto al tema agricultura en nuestro país y posteriormente a la exposición del ingeniero Fernando Sillonis vamos a tener la participación de los panelistas quienes tendrán 7 minutos para poder realizar un comentario un análisis y también algunas interrogantes que surjan durante la exposición del ingeniero Fernando Sillonis ingeniero Fernando Sillonis lo dejamos con el desarrollo de la exposición agricultura peruana post COVID-19 hacia donde vamos bueno muchas gracias muchas gracias al doctor Jaime Mujica de la Universidad San Martín de Porres muchas gracias a Jessica Rodríguez de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y a todos a Daniel Lozada mi amigo del alma y a todos los que nos están siguiendo a todos los panelistas para hablar de agricultura y en general para hablar del país ya en las palabras introductorias ya hemos comunicado mensajes contundentes ¿no? el estado falló el estado peruano falló estrepitosamente la salud pública falló ¿no es verdad? el estado pretendió prescindir del empresariado peruano para luchar contra esta pandemia brutal superagresiva que efectivamente todos coincidimos nadie estaba preparado para afrontarla pero comparativamente hablando el Perú se ha empobrecido más que los países como Ecuador Colombia Chile y por supuesto los otros países del mundo entonces errores hemos cometido y yo creo que no hay mal que por bien no venga tenemos que reaccionar el sistema de salud pública merece un reenfoque radical ¿no? el estado merece también una valoración de lo que significa la sociedad civil y las empresas privadas ¿no? las empresas privadas siguen ofreciendo ayuda lo sé por Cerro Verde lo sé por Saúder lo sé por tantos amigos arequipeños y ninguna mención de gratitud incluso al comienzo sobre todo hubo mucho rechazo de parte del estado ¿no? entonces fíjense qué importante inclusive en los saludos ya estamos comunicando mensajes contundentes así que gracias Jessica y gracias Jaime porque ese saludo no es protocolar ya empezó el mensaje ¿no? entonces vamos con la presentación breve de lo que es el sector agricultura y también yo voy a hacer uso ah necesito perdón necesito este compartir mi pantalla ahí están ya me han permitido ¿no? este ya han dicho y tienen razón ¿no? en sostener que el el agro no paró y no paró no ha parado y sigue sin haber parado sin embargo también también Jessica me parece que comentó cómo se han perdido algunas cosechas por dificultades en el transporte eso nuevamente no es responsabilidad del agricultor el agricultor produjo y simplemente no la pudo transportar ahí también la sin razón nos hizo mucho daño yo soy testigo de muchas cosechas que se han perdido por dificultades en el transporte repito el campo no falló falló la post cosecha o sea el transporte y todos los permisos que se establecieron a lo largo de la ruta pero bueno vamos con la presentación que es en línea ¿no? con las estadísticas que yo domino la verdad ese es mi mundo ¿no? y y veamos indicadores por sectores a mí me gusta comparar a la minería con perdón a la agricultura con los demás sectores y aquí tenemos a los principales sectores de la economía peruana a lo largo de los últimos vaya 30 años ¿no? y ese es el éxito económico del Perú aún reconociendo que debimos haberlo hecho mucho mejor esto es el PBI del Perú que ha crecido crecido con muy pocas interrupciones en el camino sin embargo veamos sector por sector cómo cómo ha crecido la economía peruana la economía peruana tiene en el sector agropecuario esa ese gráfico que es pues la escalera del triunfo yo le llamo ¿no? no dejó de crecer casi en ningún año casi en ningún año este es el año 92 fíjense qué larga es esta serie sin embargo a partir del año 92 y antes esto estaba raso no había nada no pasó nada antes de los 90 en la agricultura ¿no? y a partir del 92 pasó esto ¿no? y esto pasó en todo el Perú y el año 2019 el año de la disolución del Congreso de la República el año de los escándalos de la Bajato ¿no? el año donde se frustró Tía María y todos los problemas habidos y por haber la agricultura peruana batió récord histórico de producción agropecuaria ¿no? ¿qué pasó con la pesca? en el mismo periodo la pesca tuvo sus alzas y sus bajas ¿no? ¿qué pasó con la minería? la minería creció mucho creció mucho y esto es el último gran logro que fue las bambas en Apurímac y de ahí no crece la minería en los últimos cuatro años ¿no? ¿qué pasó con la industria nacional? la industria nacional está estancada ¿no? desde hace seis años está estancada ¿no? la construcción ¿qué pasó con la construcción? estancada también en los últimos años repito el único sector que ha crecido de una manera sostenida hasta el año pasado es el sector agropecuario eso hay que tenerlo en cuenta el COVID-19 no afecta a las plantas y no afecta a los animales por eso es que deberíamos esperar un crecimiento del sector en este año 2020 sin embargo solo serían cuestiones no agrícolas como el transporte como los trámites y cosas por el estilo lo que pudiese trabar el proceso de desarrollo del sector vamos a ver por cuestiones de tiempo el tema de las exportaciones las exportaciones de los principales productos de exportación del Perú aquí están las exportaciones por sectores económicos y hagamos un análisis similar al que acabamos de hacer y usemos el formato del gráfico de pilas aquí están las exportaciones del Perú como ven las exportaciones no han seguido la misma secuencia del producto del producto bruto interno que creció de una manera sostenida las exportaciones peruanas que estaban estancadas en los 90's creció de manera espectacular en la década del 2000 aquí hubo el bache de la crisis financiera del 2008 pero aquí hubo el super año 2011 con los precios de los minerales altísimos y después una crisis ha habido sin embargo nos hemos recuperado y el año pasado también exportamos a pesar de los precios no tan altos de los minerales tanto como en el super 2011 y 2012 ahora hagamos el mismo análisis cómo han crecido los sectores de manera individual este es de nuevo este sector que a mí me apasiona y que muchos peruanos no quieren creer no quieren creer que la agricultura peruana ha evolucionado de una manera extraordinaria ahí están los super 7 mil millones de dólares de exportaciones agropecuarias del año pasado nunca antes habíamos exportado tanto y les garantizo que este 2020 que ha empezado con fuerza a pesar del COVID-19 seguramente va a volar y yo apuesto a que va a superar si es que si es que no nos ponen las trabas que estamos viendo por ahí estamos iniciando las campañas de paltas en Arequipa ya están saliendo las primeras cosechas de paltas y estamos iniciando la campaña de cítricos y vienen por encima del año pasado si me da tiempo lo voy a poder mostrar pero se los digo con conocimiento de causa en consecuencia el COVID en estricto censo no debería de afectar las exportaciones y la producción agropecuaria lo único que puede afectar la producción agropecuaria es que el Estado maltrate tanto al sector agropecuario que se pierdan cosechas y cosas por el estilo pero fíjense lo extraordinario que ha sido el sector agropecuario a lo largo de los últimos varios años ¿qué pasó con la pesca? la pesca ha tenido sus altos y sus bajos y el año pasado tuvo un muy buen año de precios y volúmenes también pero ha tenido sus alzas y sus bajas ¿cómo está la minería? en materia exportadora también ahí está el super 2011 ahí está la caída y después esto es esto es las bambas básicamente pero siendo la minería cuprífera de Arequipa y el sur en general muy importante pero está está estancada está estancada en cuanto a valor de exportaciones ¿no? ¿qué pasó con el petróleo? crisis crisis están los super precios del 2011 y esto es una combinación de precios bajos y producción bajísima la producción petrolífera y gasífera peruana tiene muchos problemas sociales y PetroPerú es un fracaso ¿no? ¿y qué pasó con la minería? con la industria que es el último sector exportador también trabado ¿no? después de estos grandes este pico en el 2014 ha venido bajando y aquí está la industria aquí está la industria de la lana de Arequipa y toda la industria exportadora del Perú en consecuencia nuevamente el único sector que nunca dejó de crecer es el sector agropecuario ¿no? eso es real eso es objetivo ahora vamos a si va a seguir creciendo y nosotros utilizamos un indicador muy interesante que es este ¿no? que es la importación de equipos de río tecnificado cuando uno importa equipos de río tecnificado por valor de 40 millones de dólares o más como es el caso del año pasado quiere decir que ha tecnificado el riego de más de 20.000 hectáreas ¿no? porque el componente importado de la tecnificación del riego de una hectárea es más o menos 2.000 dólares por hectárea el resto otros 2.000 son componente nacional en consecuencia en el 2019 al igual que en el 2018 17 16 y durante los últimos 8 años hemos tecnificado el riego de más o menos 20.000 hectáreas para que tengan ustedes una idea Majes ¿no? el gran proyecto de Majes Iguas que todo el mundo quiere ver realizado y no lo estamos viendo ¿no? son 28.000 hectáreas o sea en el fondo en el Perú estamos casi haciendo un Majes Iguas por año de una manera este no tan con tantos aspavientos esto es extraordinario ¿no? el haber importado el año pasado más de 40 millones de dólares de elementos de riego tecnificado repito detrás de estas inversiones hay mucho crecimiento agropecuario ¿no? por eso es que las cifras de exportaciones están creciendo a ritmo a ritmo de mil millones de dólares por año ¿por qué? porque las 20.000 hectáreas que estamos tecnificando producen por valor de 50.000 dólares por hectárea ¿no? este entre paréntesis por eso por eso es tan importante Majes Iguas Majes Iguas yo lo estoy viviendo en Olmos Olmos es un copy-paste de Majes Iguas ¿no? son igualitos 28.000 hectáreas que han dado un impulso extraordinario a la agricultura la mexicana y no me vengan con el cuento de que han comprado los arequipeños dicho ese paso Olmos es más arequipeño que la que otra cosa ¿no? como ustedes bien saben y pero en fin de eso se trata de que venga el dinero de donde venga ¿no? ojalá sea peruano como es el caso de Olmos que vino fundamentalmente a Arequipa pero la cantidad de empresas de servicios lambayecanas que se han constituido alrededor de la agroindustria es impresionante y se ve en el tema de los hoteles en el tema de los vuelos en el tema del comercio todo todo Chiclayo se ha dinamizado de una manera extraordinaria por causa de Olmos algo parecido todo el Perú quiere para Arequipa con Majes Iguas 2 ¿no? entonces aquí se ve como este seguimos seguimos repito esto ocurrió el año pasado y después de haber tecnificado el riego de 20.000 hectáreas no queda otra cosa que esperar crecimiento el COVID no ha detenido las instalaciones de los nuevos viñedos los nuevos plantaciones de paltos yo soy director de AgroInca y AgroInca sigue creciendo en Arequipa a pesar del COVID-19 y en general eso es lo que yo estoy viendo en el sector nuevamente la única preocupación es lo que lo que Jaime y Jessica han advertido ¿no? que es el Estado el que puede aguar la fiesta ¿no? y eso es lo que no queremos ¿no? eso como indicadores sectoriales yo puedo pasar revista a unos cuantos cultivos para que vean ustedes lo extraordinario que está pasando en el sector artícola ¿no? arándanos por ejemplo ¿no? vamos a los arándanos y tenemos unas cifras fabulosas ¿no? fíjense el crecimiento del volumen de los arándanos en el Perú un cultivo novísimo novísimo ¿no? que no lo conocíamos allá por el año 2013 y ya somos uno de los principales exportadores de arándanos del mundo esto ha ocurrido fundamentalmente en la libertad en Chavimochi pero no tiene por qué no o repetirse en el sur como es el caso de Arequipa Moquegua y Tacna ¿no? si vemos a las uvas de mesa a las uvas de mesa Arequipa está muy con una uva muy muy buena ¿no? ahí también tenemos un crecimiento extraordinario ¿no? esto es el el niño y como hay uva en Piura y en Chiclayo el niño del 2017 afectó pero inmediatamente se recuperaron y ahí está el super año 2019 que como ustedes saben la uva se cosecha hasta los meses de enero y febrero fíjese ese enero y febrero del 2020 de todas maneras estoy absolutamente seguro como que yo conozco el sector porque estoy metido en él que cuando empiece a salir la uva a partir de octubre y en Arequipa van a empezar los viñedos a producir a partir de octubre ¿no? vamos a superar en este año 2020 con COVID con COVID-19 y todo lo demás vamos a superar el récord histórico del año 2019 así que en uva lo vamos a hacer en palta en palta es increíble como les dije este ya estamos exportando paltas y venimos por encima del año pasado ¿no? entonces este nuevamente vamos a ver los gráficos ¿no? ahí está el año 2019 cayó un poquito con respecto al año anterior pero este año viene por encima del 2019 entonces es altamente probable ya estamos empezando la campaña y se vienen los super meses de junio julio agosto ¿no? que son los meses más fuertes de la palta peruana y aquí se produce la gran exportación de palta y también yo creo que vamos a vamos a superar entonces eso es en cuanto a algunos cultivos yo lo que quería es terminar la presentación con los desafíos ¿no? qué es lo que le interesa a la gente digamos ¿no? perdón aquí está aquí estamos con los desafíos del agro que crecen ¿no? yo he ido a Arequipa con los desafíos del agro cuando eran creo que cuatro o cinco y ya vamos en once el primer gran desafío del agro peruano y sobre todo de Arequipa es el desafío del agua repito yo soy director de empresas agrícolas arequipeñas y el recurso más escaso es el agua ¿no? y no es porque falte agua sino que el agua lamentablemente en nuestro país es estacional hay mucha agua de avenida que se pierde en el mar y después hay mucha escasez de agua en los estiajes en consecuencia lo que tenemos que hacer es construir reservorios miles de reservorios en Arequipa así como en Moquegua mi crítica es que si no salen más jesiguas no hay nada que hacer falso yo no estoy de acuerdo con esa apreciación digamos donde todo depende de un solo megaproyecto claro que queremos más jesiguas yo quiero más jesiguas todo el mundo quiere más jesiguas dos ¿no? y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que salga pero los políticos son impredecibles el estado es muy ineficiente si es tan ineficiente en salud pública ¿cómo no va a ser ineficiente en agua? ¿no? en consecuencia aparte de ponerle presión desde la cámara de comercio desde la academia desde todas las instituciones tutelares de Arequipa para que se resuelva el problema del agua presionando también al gobernador regional que es un estorbo es un estorbo para este tipo de proyectos este en fin ojalá tengamos éxito ¿no? de que todo salga bien pero si no tenemos que seguir haciendo reservorios en de pequeña escala o mediana escala a lo largo de todas nuestras cuencas y ahí se puede captar agua de lluvia para tener agua en los estiajes en Agroinca estábamos construyendo reservorios porque hay mucha agua de avenida que se pierde si es que no la almacenamos ¿no? entonces mi primera sugerencia es démosle agua a los agricultores a través de reservorios ¿no? miles y miles de reservorios pequeños medianos y grandes ¿no? y por supuesto una vez hechos los reservorios ya tecnificar el riego inclusive reciclar las aguas servidas para usos agrícolas ¿no? y más allá en el tiempo el tema de la desalinización que gracias a Dios cada año que pasa bajan los costos y en algún momento van a ser competitivas después ya el desafío de las tierras las ciudades están tragando los los valles eso pasa en Ica eso pasa en Arequipa eso pasa en en el norte en Piura en todos lados y tenemos que trabajar tierras nuevas ¿no? porque las tierras de Bahía están adquiriendo demasiado valor inmobiliario y por eso una vez más Majes Iguas es tan imperativo tan urgente pero qué desesperación ver a nuestras autoridades políticas enredándose en tonterías ¿no? después está bueno como toda la agricultura costeña el desafío de la sanidad en nosotros en AgroInca somos muy buenos en 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 todo tipo de frutales incluso quinoa productos como quinoa pero las plagas ¿no? las plagas en climas tan benignos como el superclima marimbeño es un desafío entonces tenemos que desarrollar universidades y la academia nos tiene que ayudar en esa materia el desafío de la mano de obra es muy cada vez es más difícil conseguir mano de obra ¿no? este en consecuencia ahí también la academia nos tiene que acompañar a San Martín de Porres y las excelentes universidades arequipeñas tienen que enseñarnos cómo administrar personas cómo mejorar las eficiencias de las personas y cómo tecnificar todo lo que pueda tecnificarse porque no va a haber gente para todo el trabajo que se genera en el agro ¿no? después lo que está muy favorable son los mercados ¿no? los mercados de frutas y hortalizas es increíble este con crisis del turismo con crisis de los restaurantes la gente no deja de comer eso lo estamos viendo en los mercados de paltos de cítricos de espárragos es increíble es un es un negocio muy interesante porque no se ve afectado por estas crisis sanitarias repito la crisis de los automóviles la crisis de los aviones es terrible más no el de los alimentos ¿no? sobre todo alimentos altamente nutritivos como son las frutas y los super alimentos como los granos como quinoa etcétera ¿no? y ya entrando más al desafío de la gestión empresarial la agricultura no es sembrar y cosechar como dicen muchos ignorantes la agricultura es empresa y empresa de alta tecnología ¿no? por eso cada vez más estamos hablando de genética muy sofisticada estamos utilizando drones satélites y en fin todo lo que significa empresas de alta tecnología después el octavo desafío donde estamos peor es en infraestructura pública sobre todo de logística ¿no? nosotros en Aroinka tenemos que transportar el esparro y la palta hasta Ica la palta es verdad hasta a Pampabaja pero de ahí hasta el callado ¿no? todo sale por el callado y muy poco sale por los puertos del sur en consecuencia es un problema el de la infraestructura y eso nos pasa a los iqueños nos pasa a todo el Perú realmente la infraestructura está deja mucho que desear y por ejemplo la agricultura está muerta por infraestructura no es que los campos no produzcan sino el transporte de la sierra a los puertos es horrible es terrible es infernal y peor aún de la Amazonía la Amazonía está condenada a la pobreza perpetua por culpa de la precaria infraestructura nacional y bueno entramos ya al tema candente que es la política nacional el Estado fracasó y estos son ya desafíos nuevos hasta hace poco para mí no había riesgo de antipolítica el Estado mal que bien funcionaba pero con este COVID lo hemos visto pero como si esto no fuera poco se está agregando la política pública internacional al presidente Trump no lo reconozco no puedo creer que se trate de un presidente norteamericano la cuna del libre comercio de la apertura comercial es un presidente populista es un presidente confrontacional que pretende echarle la culpa a los mexicanos que cosa tan absurda de los problemas que tiene Estados Unidos es muy peligroso y por ahí que se desaten algunos problemas bélicos con Corea del Norte con Irán la misma China y el mismo Rusia sabe Dios qué cosa nos puede pasar aquí hay un desafío grande y el último que es muy nuevo es el de la pandemia nosotros no sabemos lo que no sabíamos lo que son las cuarentenas las cuarentenas son terribles después los protocolos de seguridad es algo que tenemos que desarrollar para volver a la normalidad sin infectarnos y después qué va a hacer del mundo con el colapso de los servicios aerocomerciales yo iba a Arequipa todos los meses hace meses que no voy a Arequipa porque no hay vuelos no hay nada es una cosa terrible ¿no? y qué puede pasar a la agricultura con una gran depresión económica mundial esos son los grandes desafíos ahí estoy con mi reloj es exactamente 25 minutos como me pidieron y dejo de compartir mi pantalla ya para entrar a la tertulia muchas gracias por su atención muy bien muchísimas gracias al ingeniero Fernando Sionis por esta exposición brillante que nos ha dado y nos ha pintado todo un panorama no solamente para entender desde el aspecto técnico sino también que la población entienda cómo funciona el sector agrario en el Perú en Arequipa sobre todo que tenemos una región con ocho provincias que se dedican en su mayoría al tema de la producción muchas gracias don Fernando por esa participación muy bien ya tenemos listo en este momento al ingeniero Jesús Díaz también para hacer su participación él es presidente de la sociedad agrícola de Arequipa y para que nos pueda dar a su punto de vista su primer análisis respecto a lo que hemos escuchado por parte del ingeniero Fernando Sionis que nos ha dado ciertas estadísticas a las que podemos añadir incluso el último reporte de la dirección general de seguimiento y evaluación del Minagri donde nos indican que la aceituna en Arequipa ha crecido de enero a abril en un 12.7% y también la leche de vaca cruda en 2.2% y en general el sector agropecuario en el Perú en 2.2% estadística que ha salido hace unos días en los portales oficiales del gobierno y que es parte también de lo que nos ha mencionado el ingeniero Fernando Sionis sobre el crecimiento pero es cierto también se tienen que dar las vías se tienen que dar en los caminos y para eso le vamos a pedir que nos oriente el ingeniero Jesús Díaz por ejemplo ingeniero una pregunta para usted en el Lampayeque se ha invertido 11.9 millones en laboratorios en tecnología en el tema de agricultura y para Arequipa habrá inversión se está trabajando ese tema habrá tecnología lo dejo usted ingeniero para que dé este análisis sobre el tema buenas noches buenas noches Fernando buenas noches Jaime buenas noches Daniel Jessica y a todos los que están integrando y a todos los que han hecho este esfuerzo loable esfuerzo por convocar y dar las primeras apreciaciones sobre un tema que para nosotros es nuevo hemos sobrevivido muchas crisis es cierto pero este es un tema nuevo para nosotros yo me voy a centrar y voy a puntualizar en los desafíos que tan que tan en forma tan importante Fernando ha redactado cierto es de que una cosa es la realidad del sur y otra cosa es la realidad del norte el norte con grandes empresas gran tecnología con niveles de exportación muy fuertes y Arequipa tímidamente asomándose al portal exportador somos solo fuertes en el tema de la cochinilla donde el Perú es el principal exportador de cochinilla al mundo y Arequipa contribuye con alrededor del 60 al 70 por ciento de la cochinilla peruana que se exporta vía carmín y vía ácido carmínico voy a referirme a los desafíos que nos da Fernando porque me parece muy importante tratar estos temas y empezaré enumerándolos conforme él los ha los ha colocado en el tema del agua cierto es de que Arequipa por ejemplo tiene el mayor número de represas siete o ocho represas que tenemos una posibilidad de almacenaje de alrededor de cuatrocientos seis mil metros cúbicos y eso sirve para irrigar todo lo que es Arequipa folla nueva folla antigua y algunas irrigaciones lo que yo estoy plenamente de acuerdo es de que el crecimiento de las áreas de producción tiene que hacerse bajo economías de agua no bajo excedentes de agua porque no los vamos a tener si bien es cierto tenemos una capacidad de almacenaje que el último año se ha visto totalmente abastecida pero esa no va a ser la constante a lo largo de los años entonces si estoy plenamente de acuerdo que proyectos como Majes y Guas 2 lamentablemente con gobernadores con tan poca visión como el que tenemos hoy día al frente del gobierno regional que se le ha dicho hasta el cansancio de que uno de los grandes problemas de la agricultura es el minifundio pero él quiere minifundio quiere pobreza en el sector pero bueno eso políticamente es redituable Arequipa e insisto Majes tiene que concretarse debe de concretarse y si para eso tiene que pasar al gobierno central bueno que pase al gobierno central al final de cuentas el objetivo es que se concrete Majes y Guas 2 si el gobierno regional no puede y ha demostrado claramente que no puede entonces otra alternativa es que pase el canque en el tema de las tierras el norte tiene una una realidad diferente yo quiero puntualizar y algo con dos cifras Arequipa tiene alrededor de 125 mil hectáreas cultivable en todas sus provincias en sus ocho provincias y alrededor de 55 mil a 60 mil agricultores eso da una media de dos hectáreas por agricultor es bien complicado hacer una agricultura de exportación con dos hectáreas de 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 promedio como sistema de tenencia y voy a puntualizar algo para que la población de Arequipa lo entienda rápidamente la junta del Chile regulado tiene alrededor de ocho mil hectáreas repartidas en nueve mil agricultores ni siquiera les alcanza un hectárea por agricultor eso es un tema muy complicado para poder eh 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 mejorar y avanzar eh en el desarrollo del sector el tema sanitario estos últimos años ha sido totalmente descuidado una de nuestras fortalezas definitivamente es el tema de las de la fruticultura y no necesariamente de exportación sino la fruticultura que se desarrolla para eh la producción local eh lamentablemente se enaza dejó escapar muchas cosas y hoy día estamos sufriendo las consecuencias eh en el tema de tecnología yo quiero puntualizar de que si es cierto y con Fernando estuvimos eh en el último evento de la Expo Agro y desarrolló un tema muy interesante en el tema de competitividad porque esto si es inherente a nosotros eh eh la competitividad la investigación la innovación las empresas no necesitan las grandes empresas no necesitan mucho del Estado porque ellos desarrollan sus propios niveles de investigación pero pequeños y medianos agricultores y por eso mencioné esas cifras si la necesitan eh estos últimos años eh los agricultores han perdido competitividad ¿a qué me refiero con esto? de que nuestros costos de producción son cada vez más altos y ya no podemos competir eh 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 con los agricultores ni de la costa central ni del norte ¿no? entonces hay que trabajar en el tema de investigación y hay que trabajar en el tema de innovación y hay que trabajar en el tema eh de planificación que el Estado eh sin ningún criterio abandonado el tema de los mercados eh cierto que Fernando se refiere básicamente a las posibilidades que tenemos eh en el mercado exterior y eso es interesante eh acá eh se ha trabajado cultivos de exportación con iniciativa privada a pesar de nuestros eh de nuestros pequeños módulos de propiedad ¿no? que no llegamos ni a 5 hectáreas 10 hectáreas y que nuestra media baja de 2 hectáreas eh el el eh en la gestión empresarial también tenemos que asumir una autocrítica porque eh nosotros nos quedamos en las asociaciones de producción y yo te doy toda la razón Fernando las asociaciones de producción sirven para eso para producir pero no sirven para negociar no sirven para vender no sirven para exportar no sirven solamente para producir eso es lo que todavía no se han tenido porque eh lamentablemente ha habido una mala orientación y solo lo que se promovió fue la gestión y las asociaciones empresariales eh en política nacional eh estamos en cero y estamos en cero porque eh eh tanto el Minagri como el gobierno regional eh todavía no entendieron el papel que les compete y el papel que les corresponde y es muy difícil eh elaborar es muy difícil eh hacer una gestión o una política sectorial cuando cambias de ministro cada seis meses eh y y cuando tenemos ministros que una vez que asumen el cargo lo menos que quieren hacer es eh es eh elaborar una agenda agraria de mediano y largo plazo entonces si tenemos falencias yo comparto muchas de las de las inquietudes tuyas Fernando amplio conocedor del sistema pero lo único que estoy ubicando es que nuestro contexto es totalmente diferente a el resto del país y a la pregunta que que se me hacía de que en 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 el norte se había invertido 11.9 millones en laboratorios acá no se ha invertido absolutamente nada en nada digámoslos claramente eh eh para dar un ejemplo quisimos desde sociedad agrícola porque ya lo habíamos hecho desde la gerencia de agricultura hace algunos años impulsar una de las de las zonas más deprimidas que era el sector alpaquero con un proyecto integral que trabajaba desde la soportabilidad de piso forrajero mejoramiento genético eh manejo y comercialización bueno y el gobierno regional pese a que esas funciones eh ya fueron transferidas a los gobiernos regionales nunca ha hecho absolutamente nada no ha movido un dedo a pesar de que nuestro gobernador es de la zona de donde eh está la mayor población alpaquera nosotros tenemos cerca de 500 mil alpacas en la zona de Cayoma que se hizo nada que se ha hecho por el sector nada que es lo único que estamos acostumbrados a grandes mensajes eh eh y a concretar absolutamente nada eh si nosotros estamos preocupados porque lo que se viene es algo nuevo necesitamos hacer una un diagnóstico que vayamos cambiando conforme eh 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 se vayan presentando problemas que hoy día nosotros no los hemos no los hemos previsto y si me preocupa cuando una autoridad regional dice si nosotros ya tenemos un plan de contingencia mentira acá no hay planes de contingencia tienen planes de contingencia para las heladas para las lluvias para las sequías pero planes de contingencia para algo nuevo como este donde todavía no sabemos las consecuencias de de esta pandemia no existe eh así es que esta iniciativa que nace desde la Cámara de Comercio con la Universidad de San Martín y con un invitado de primer nivel eh como tú Fernando claro que son loables y claro que esto se debe replicar porque este es un primer análisis y muchas gracias por la invitación a mi persona la Sociedad Agrícola de Arequipa que hace pocas semanas ha cumplido 104 años de vida internacional la institución más antigua en el agro del país no creo que haya otra más antigua no hay otra no muy bien agradecemos a Jesús Díaz Salas presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa SADA y hay algo importante que rescatar dentro de la participación de Jesús Salas y es el tema de innovación de investigación pero de ello también hay que agregarle tecnología y sobre todo inversión si no hay inversión en el agro pues lamentablemente no se va el agro no va a poder terminar su desarrollo que realmente se requiere en cada una de las regiones del país ahora vamos a tener la participación del ingeniero Fernando Gómez González gerente de Semiagro SAC ¿no? quien también va a realizar un análisis respecto a lo mencionado por el ingeniero Fernando Sillones pero asimismo yo también le quiero alcanzar la siguiente pregunta ¿cree usted que exista una amenaza en el presente año y en el siguiente año sobre todo en el primer semestre ¿cree usted que exista una amenaza real de que en algún momento puede existir desabastecimiento de productos agrícolas en nuestro país? ¿no? le damos el paso al correspondiente ingeniero Fernando Gómez muchas gracias este sí un saludo a Fernando y a todas las personas que están participando de esta reunión ha sido una una excelente presentación al estilo de Fernando que nos tiene acostumbrados hacer opiniones y diagnósticos en base a hechos y datos durante mucho tiempo creo que muchas personas se han acostumbrado a hacer pronósticos y hacer diagnósticos en base a supuestos pero ya debemos dejar eso de lado y utilizar la información para basarnos en hechos y datos yo todavía escucho a muchas personas que dicen que el agro nacional está mal que hay pobreza pero pero cuando vemos los números y los indicadores nos damos cuenta de que no no es tanto así ¿correcto? entonces y qué mejor que la información que nos muestra en la primera parte de su presentación en la que vemos que la es sorprendente ver cómo todos los sectores en los últimos años han crecido algunos se han estabilizado o han reconcedido en los últimos años pero yo 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 quiero subrayar la importancia de la minería en nuestro país que ha sido yo creo el protagonista de la acumulación de los grandes fondos como el fondo de estabilización este ¿cómo se llama? la fiscal ¿no? donde hoy día creo que de ahí están sacando el dinero para poder soportar a las familias que necesitan necesitan ayuda en este momento ¿no? las 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 reservas internacionales que no nos mostró Fernando pero pero sé que Perú tiene las más altas a nivel de Sudamérica todo esto por las exportaciones peruanas donde donde llegué a ver de que el segundo sector más importante las exportaciones en el Perú es la agricultura es una cosa increíble es una cosa para para subrayarla para festejarlo y viene con una guiada en la que si bien es cierto la minería nos lleva una ventaja enorme grandísima pero yo no creo de que o yo creo que en algún momento nos vamos a acercar a las exportaciones mineras y confío en que las capacidades de la costa peruana este que son una una cosa maravillosa para para la adaptación de muchos cultivos que estamos viendo que antes se decían de que no eran para la como este digamos que se podrían sembrar en las latitudes como la de Perú estamos viendo de que si se puede ¿no? como es en el caso de los arándanos ¿no? como es el caso de la uva muchos frutales yo creo que este vemos en el en nuestro país este el lo que lo que lo que nosotros los agricultores estamos buscando es un mercado libre vemos que cuando interviene en el estado y dice no y movilización y solamente se transportan a tales horas aquí y allá se me logra todo y ese es el bache que ha tenido la agricultura en algún momento porque sí gracias a Dios la agricultura no 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 dejó de trabajar no dejó de producir y yo creo que hay un 32% de la población económicamente activa que no ha dejado de trabajar porque eso es lo que ocupa digamos en la economía el o que da trabajo este sector agrícola entonces por ahí deberíamos estar más o menos tranquilos de que el 32% de la población peruana que se dedica al agro no les debe estar yendo tan mal ¿correcto? deben haber tenido algunas limitaciones este no estoy haciendo un supuesto este pero yo creo de que y lo que al menos yo he podido observar este por lo que me muevo aquí en el sur y hice un viaje a Camaná hice un viaje a Ica si se veía de que el agro no había parado ¿correcto? este entonces lo vuelvo a subrayar los agricultores pedimos mercado libre el estado tiene que normar tiene que darnos ciertas seguridades pero por favor que no se meta en bloquear las capacidades para poder trabajar en cuanto a los desafíos este son muy interesantes los desafíos que menciona Fernando y si efectivamente cada vez tiene más desafíos pero yo yo quería comentar solamente acerca de cuatro desafíos uno es el agua yo veo que hay dos estilos de río en el país que son para mí muy importantes uno el río por la gravedad donde se genera infiltración y la mayoría de esta agua creo que se pierde ¿no? y para este tipo para este sector no sé coincidentemente este el agua es muy barata y el otro sistema de río es el de bombeo donde en unos lugares como Ica, Nazca, Carí este traen agua en el subsuelo y ahí el agua es cara yo pienso que ahí el Estado tiene que intervenir el Estado tiene que beneficiar a las personas que invierten en bombeo para darles algún tipo de subsidio o energía llegar con energía eléctrica a un costo diferenciado para que puedan sacar el agua del subsuelo por Dios esa es una labor que la hace sobre todo en Villacurí los agroexportadores o los productores que dedican sus protechas para el mercado nacional con tanto esfuerzo ¿no? y mucho cuidado que hay algunas irrigaciones en el que se irriga sabe Dios dónde irá para el agua el agua no se pierde pero seguramente queda digamos en algunos lugares donde ya después es un poco difícil recuperar el otro desafío acerca que mencionó Fernando acerca de las tierras y que nosotros aquí en Arequipa vemos que sufrimos el tema de crecimiento urbano sobre la campiña y sobre los valles ¿no? yo también pienso que aquí tiene que intervenir el Estado ¿cómo? llevando agua potable al desierto así como se hacen irrigaciones hay que hacer ciudades en el desierto ¿correcto? y yo creo que tenemos grandes áreas en el desierto con costos de terrenos muy baratos y se pueden hacer grandes asentamientos bien diseñados como deben ser no como como se ve que la ciudad crece de manera desordenada en la campiña o los nuestros amigos los invasores hacen cosas horrorosas en el desierto peruano en cuanto a la sanidad mencioné un tema que es muy importante sobre todo en las irrigaciones peruanas que son las plagas nosotros el desierto lo irrigamos ¿no? y luego de la irrigación llevamos las plantas y junto con las plantas que somos pederas llevamos las plagas pero muy pocos se preocupan por llevar al enemigo natural de la plaga y esto es bien serio porque el último boom que tuvo Arequipa que fue el de Platino fue justamente por ese descuido y yo creo que allí la ciencia la universidad y sobre todo los privados debieron prever esto y no ha sido la primera vez que ha sucedido un boom lo mismo pasó con el boom del pimiento aquí en Arequipa ¿no? o sea llevamos el pimiento a una a las irrigaciones que es un desierto digamos irrigado ¿no? y junto con el pimiento entraron las plagas pero nadie se preocupó de transportar a los enemigos naturales de estas plagas entonces esta sí creo que es una labor de los privados y por último un tema que es importante que es la tecnología yo veo de que en este momento el Perú mediante empresas privadas están llegando con mucha tecnología mucha mucha tecnología y yo creo de que la más importante es desde mi punto de vista la la genética que se debe hacer digamos mayores estudios en coordinación de los privados con las universidades para poder introducir nuevas este nuevos cultivos en el que podamos generar un nuevo boom ¿no? este boom que vemos de los arámenos es sorprendente es increíble hay un dato que yo quisiera soltarlo para analizar la mayoría de cultivos exitosos tienen un rango de temperatura ideal de crecimiento entre 15 a 25 grados la mayoría ¿correcto? entonces cuando analizamos la costa peruana la costa peruana tiene ese rango es una cosa increíble inclusive algunos cultivos que son nativos de los andes peruanos como la quina y la papa ¿correcto? la quina y la papa se adaptan muy bien y pueden producir en condiciones de frío por eso se produce en los andes peruanos pero cuando se baja a la costa se encuentran sus condiciones ideales ¿no? y hay gente que se pregunta no, pero que raro ¿por qué la quina siendo originaria de los andes peruanos produce más en costa? porque en ese rango las plantas crecen de una manera maravillosa lo mismo pasó con el arándano el arándano soporta temperaturas por debajo de cero grados ¿no? la gente decía no, eso se siembra muy al norte de Canadá en Estados Unidos al sur de Chile pero cuando se lleva la costa peruana rompemos esquemas ¿no? y se rompen mitos y lo mismo pasó con la uva y cuando analizamos por ejemplo también vuelvo a repetir cuál es el rango de temperatura en el cual se desarrolla la falta es entre 15 a 25 grados la costa peruana está bendecida y encima no solamente estamos bendecidos por la temperatura sino también por la luminosidad porque la costa peruana es un desierto no hay lluvia no hay nubes entonces gran parte del tiempo son terrenos que están iluminados a mayor iluminación mayor fotosíntesis y entonces eso explica por qué el boom de la agricultura peruana eso no hay que dejarlo de lado hay que tener bien claro el concepto bajo ese concepto habrán más cultivos si los hay si los hay lo único que hay que hacer es una combinación entre los privados y la universidad que vengan nuevos cultivos que vengan nuevos boom y bueno y sobre la pregunta si hay alguna amenaza digamos por escasez de alimentos yo creo que no yo creo que no salvo puntualmente algunos cultivos como por ejemplo el ferejol en camaná que creo que se sembró un poco menos pero yo más bien me preocuparía por el consumo más bien yo estaría un poquito preocupado por el consumo y sobre todo por los productos que son de como algunas frutas correcto pero yo confío en que este este consumo no vaya a bajar mucho porque como bien se dijo en estas exposiciones y las opiniones de las personas que hicieron sus comentarios la agricultura peruana no ha parado yo creo que no va a parar muchas gracias muy bien muchas gracias al ingeniero Fernando Gómez por su exposición y nos quedamos con una frase de él el boom de la agricultura nos decía vamos a darle el tiempo ahora al ingeniero Saúl Durán vicepresidente del comité agropecuario de la cámara de comercio e industria de Arequipa sin antes recordar a todos nuestros seguidores que estamos a través del facebook estamos a través del youtube a través de la plataforma zoom y a través de radio libertad 1310 am muy bien para darle el pase al ingeniero Saúl Durán también quiero plantearle una pregunta y que él también pueda explayarse sobre el análisis que hizo y la presentación del ingeniero Fernando Sillones la pregunta para el ingeniero Saúl aparte de los mercados internacionales donde se suele exportar y que han sido bien trabajados en los últimos años por ahí los países bajos Rusia Reino Unido Canadá Estados Unidos China hay otros mercados que se han ido abriendo que se pintan como prometedores para Arequipa si es así quisiéramos conocerlos le damos el tiempo ingeniero Saúl Durán Muy buenas noches un saludo especial a Fernando a todos los organizadores muchas gracias por la invitación y bueno como decía Fernando los desafíos son grandes así que vamos directo al grano Bueno Jesús ha tocado un poco el tema de la agricultura y las dificultades digamos el vaso medio vacío yo quisiera tocar un poco el vaso medio lleno yo creo que los agricultores los empresarios agrarios los productores agrícolas en general vivimos varias pandemias entre comillas siempre tenemos alguna dificultad el 2017 con el tema del niño gostero tenemos los niños cada cierto tiempo tenemos problemas climáticos problemas no sé sequías inundaciones etcétera y yo creo que siempre hemos sabido salir adelante y yo creo que digamos el COVID para la agricultura en este momento no representa un gran problema mucho menos en producción como lo puede representar un fenómeno del niño o lo que fue el niño gostero donde destruyó áreas grandes de cultivos así que yo creo que hay algunas dificultades sobre todo en pequeños productores y en zonas alejadas donde digamos hay muchos productores pequeños productores de quesos etcétera que transportaban sus productos muchas veces en buses de transporte interprovincial que no han podido que no han tenido esa facilidad ahora pero en general yo creo que no está tan mal y yo creo que la agricultura y el empresario agrario y sobre todo el formal que representa menos del 20% de la agricultura del país y donde se marca gran parte de la agroexportación sabe cómo cómo manejar tiene siempre está reinventándose siempre tiene desafíos siempre tiene está en busca de nuevos cultivos incluso de variedades en los últimos años la UBA ha ido variando mucho con variedades nuevas y siempre está en esa dinámica ¿no? entonces yo creo que está en su ADN el ir cambiando y no es mucho problema yo creo que el empresario agrario lo que necesita del Estado no es otra cosa que facilidades que no haya tanta burocracia que no nos traben las cosas que logremos enfocarnos en lo que es la parte productiva más que en la parte de trámite de tramitología de documentación este de SUNAT que muchas veces las tenemos encima y solo miran al productor formal este yo creo que eso es lo que nosotros pedimos yo no estoy muy seguro yo no creo en los subsidios yo creo que lo que tenemos que hacer es que nos dejen trabajar el dinero en las manos de los empresarios en este caso de los empresarios agrarios es mucho más eficiente que en el Estado ¿no? las manos del Estado siempre son porosas ¿no? siempre son ineficientes y lo que se necesita en este momento para sacar adelante el país como ya hemos visto las cifras y el crecimiento de la agricultura es siempre hacia arriba es invertir más generar más puestos de trabajo y para eso es tener una confianza no solamente en 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 el Estado sino en la estabilidad jurídica no es posible que tengamos un Congreso que esté tratando de interferir entre contratos de privado como con los bancos y financieras que lo único que genera es inestabilidad este yo creo que por ese lado los empresarios pedimos simplemente déjenos tocar quítenos las trabas y y seamos más ágiles en este tema ¿no? ahora tenemos una agricultura digamos familiar una pequeña agricultura que sí hay que atender yo creo que no hay que promoverla pero sí atenderla porque cada vez se fracciona más la tierra y eso se empieza a volver de subsistencia y es muy difícil este digamos que sea una agricultura sostenible ¿no? y ahí yo creo que sí hay políticas que el Estado debe intervenir yo creo que lo del COVID ha hecho que se mire a todos los sectores porque ahora vemos que todos los sectores están afectados y eso nos está digamos ayudando en el sentido de ver dificultades que siempre han estado ahí que nosotros la conocemos que tenemos que básicamente son infraestructura carreteras este como mencionaba también el tema de represas de agua pero básicamente infraestructura canales etcétera ha habido ha habido muchas políticas muchas veces aisladas como las del PSI por ejemplo donde se ha gastado mucho dinero con sistemas de riego individuales que al final son regalos que seguramente ni el 80% en este momento está funcionando son perdidas ¿no? entonces yo creo que así hay que atender y ahí el Estado sí debería intervenir existe en el sur como decía Jesús las áreas son muy pequeñas pero digamos no es lo ideal pero sí se puede hacer agricultura y sí se puede hacer agricultura de exportación y nosotros tenemos una experiencia en Majes 1 en irrigación con pequeños productores tenemos productores de una hectárea que están produciendo uva y que están exportando acompañamos hacemos el proceso les exportamos con una hectárea ¿no? y han ido creciendo y están están ahí obviamente no es fácil pero están ahí y sí se puede y tienen rendimientos súper 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 interesantes Arequipa es un tiene un clima fabuloso y entonces yo creo que que el desafío está ¿no? ¿cierto? nosotros empezamos esto del 2009 nos creemos que no mientras esperemos la ayuda del Estado no nos podemos quedar parados ¿no? lo que necesitamos es empujar es avanzar y ahí es donde creo que los medios y todos tenemos que ser actores en que el productor o el empresario agrario no es enemigo del productor pequeño de la agricultura familiar al contrario creo que somos aliados donde el empresario agrario el exportador puede ayudar y puede acompañar y puede ser una alianza estratégica con pequeños productores como se está haciendo como lo estamos haciendo y es posible y es factible y no entrar a tratar de dividir y a tratar de separar entre el pequeño productor y el empresario agrario cuando más bien digamos nos complementamos y debemos juntarnos yo creo que los empresarios estamos para invertir para apoyar y para sacar adelante a todo el agro en general y ahí tenemos que ser digamos hacer un trabajo importante y se puede hacer ¿no es cierto? entonces yo creo que eso es importante también señalarlo y decir que sí se puede sí es posible y lo que necesitamos es eso nosotros y bueno Jesús mencionó el tema de la alpaca ha habido una experiencia súper importante el año 2009 yo estaba de jefe de gabinete del ministerio de agricultura con el ministro de Córdoba y se hizo un trabajo importante en alpacas se destinó dinero del fondo agroperú donde en ese momento el costo de la fibra estaba a tres soles y donde cada vez que se había las esquilas el productor tenía que vender al acopiador y bajó mucho el precio de la fibra y se logró hacer con el fondo agroperú a través de agrobanco préstamos con garantía que era la misma fibra se guaranteaba a través de los alcaldes por ejemplo y se tenía la la fibra era garantizada en almacenes de las municipalidades y logró subir la fibra a ocho soles porque el productor no tenía la necesidad de vender en ese momento porque el estado tenía la garantía de que tenía la fibra y entonces ese fondo a cuatro por ciento que era por un tema de costos administrativos funcionó y se mantuvo después se desactivó no sé por qué pero fue son políticas interesantes que se demuestran que sí se puede que se puede hacer entonces yo creo que por ese lado hay que hacer políticas el estado está y yo creo que los empresarios están para para apoyar también hay la otra digamos la agricultura mediana que es una agricultura informal pero que puede ser formal no es el pequeño agricultor no es el familiar la agricultura familiar pero sí hay y sobre todo en la costa y en valles de costa y en valles interlandinos productores que son tamaño mediano pero que lamentablemente la informalidad también es un enemigo del formal ¿no es cierto? tenemos una competencia desleal y eso hace también muchas veces difícil poder competir en algunos sectores y en algunos rubros sobre todo entonces yo creo que es importante aprovechando ahora esta situación donde se ha visto que digamos esos productores lamentablemente no pudieron acceder a los créditos de reactiva Perú justamente por la informalidad ¿no? porque no tienen un registro no tienen ventas y claro si se te basas en un mes de venta o en tres meses de facturación obviamente ellos están fuera ¿no es cierto? entonces creo que también es momento de que el Estado tome cartas en el asunto que se vea que la formalidad tiene muchos beneficios más que perjuicios obviamente la SUNAT tiene que también reestructurarse y no ser el enemigo ni ver al contribuyente como como alguien en que siempre está cometiendo faltas ¿no? o sea con la SUNAT somos al revés ¿no es cierto? primero demuestra que eres inocente y eso no puede ser ¿no? entonces yo creo que ese también es un gran desafío y la informalidad creo que es el gran enemigo no solo del agro sino de todos los sectores y en este momento ese menos de 20% que son las empresas formales son las que van a contribuir con el Estado para poder desarrollar las políticas públicas probablemente muchas empresas de muchos sectores este año no tengan utilidades y estén en rojo y probablemente el agro sea el único que esté contribuyendo al Estado y necesitamos esas facilidades y somos los que vamos a poner en nuestra parte eso para poder para que el Estado tenga los recursos justamente para los temas de ayuda social y todo lo que eso significa ¿no? entonces yo creo que que si hay esperanzas yo creo que el agro sigue para allá ¿hacia dónde va el agro? yo creo que va a seguir creciendo hay que tener cuidado con el tema así como decía Fernando preocupa un poco a veces la intervención del Estado y ahora último no sabemos y esa inestabilidad es un poco complicada para poder invertir pero yo creo que vamos camino a seguir creciendo y sobre mercados cada vez se empiezan a abrir nuevos mercados se están abriendo mercados en diferentes zonas obviamente Arequipa al igual que con Perú accede a todos los mercados que se empiecen a abrir los protocolos en Nasa está trabajando en eso y tanto en Uvas en Baltas etcétera en Granada se están abriendo nuevos mercados Arequipa está creciendo en agroexportación un poco lento pero está creciendo pero yo creo que hay que tener este claro eso y tener y no esperar mucho el Estado yo creo que está demostrado que podemos avanzar hay que ponerse a trabajar y y bueno eso es lo que podría yo aportar mucho agradezamos al ingeniero Saúl Durán por su participación asimismo para ir cerrando este panel agricultura peruana post COVID-19 hacia donde vamos no queremos dejar pasar por alto estas interrogantes que sobre todo están dirigidas al ingeniero Fernando Sillones que dice lo siguiente Alexander López pregunta ¿cómo está afectando la pandemia a los sistemas alimentarios la seguridad alimentaria y los medios de vida agrícola? ¿cómo está afectando la pandemia a los sistemas alimentarios la seguridad alimentaria y los medios de vida agrícola? asimismo también dentro de los comentarios agradecen el desarrollo de este tema por parte de la Universidad San Martín de Porres que realiza una excelente iniciativa y también a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa otra pregunta no paró y seguimos a pesar de las pérdidas entonces ¿cómo se va a impulsar sobre todo a los pequeños agricultores que ofrecen sus productos al mercado interno alimentan al pueblo ¿no? reitero ¿cómo se va a impulsar sobre todo a los pequeños agricultores que ofrecen sus productos al mercado interno alimentan al pueblo ¿no? y la última pregunta indica lo siguiente la manera en la que se perjudicó de manera radical al pequeño mercado de agricultores ¿cómo podrá recuperar todo lo perdido en cultivos y en tanto económicamente a nivel del Perú ¿cómo podrá recuperar todo lo perdido en cultivos y en tanto económicamente a nivel del Perú? son las interrogantes formuladas al ingeniero Fernando Sillonis y asimismo también agradecen a la Universidad San Martín de Porres y a la Cámara de Comercio y también la exposición del ingeniero Fernando Sillonis por el excelente reporte que grafica el sector agropecuario nos dice nos da esperanza de un desarrollo en nuestra región Arequipa ingeniero Sillonis cinco minutos para que usted pueda responder las interrogantes de nuestro público yo creo que la seguridad alimentaria por lo que hemos conversado hasta ahora no se ha visto afectada los mercados han estado abastecidos nosotros hemos monitoreado muy muy de cerca el el abastecimiento de todos los mercados y es más el problema han sido los mercados la gente fue masivamente a los mercados a abastecerse y hubo de todo yo he estado vigilando los mercados y nunca faltó faltaron los alimentos nunca faltó la papa nunca faltó las frutas nunca faltó el azúcar nunca faltó la verdad la verdad que más bien en el mundo han habido reacciones defensivas de países europeos que han dicho no mi trigo se queda en mi país ellos si temieron lo peor y hubo una restricción del comercio mundial de algunos productos de consumo masivo como es el trigo el azúcar el arroz la cebada el maíz pero insisto en el Perú no ha parado el agro eso es real yo sé que a mucha gente le gustan las malas noticias no puede haber buenas no pueden haber buenas noticias en el Perú hoy día pero el agro es una buena noticia en general ahora siguen preguntando por la pequeña agricultura la pequeña agricultura lo hemos dicho en este foro tan interesante más que subsidios bonos apoyo necesita agua agua e infraestructura no tienen agua yo los conozco yo vivo con ellos y es terrible ¿no? yo no me imagino haciendo agricultura sin agua todo el año tener agua es tener agua todo el año por si acaso en esta agricultura no es que viene la lluvia y ya tengo agua y después se va la lluvia y no tengo agua eso es no tener agua ¿no? entonces nos distraemos me parece lo que representan a la pequeña agricultura empiezan a pedirle al estado subsidios hay que exigirle que agua haga majes hay que exigirle que haga reservorios que haga canales y que haga infraestructura hídrica e infraestructura vial Arequipa está en una enorme desventaja con respecto a Ica porque muchos productos de agroexportación salen por callao eso le quita mucha competitividad a Arequipa y eso a los pequeños y si es la sierra peor como lo comentamos y si es la selva peor aún ¿no? si alguna mala noticia tenemos del sector es que las exportaciones de café y cacao han caído es verdad que no estamos en la temporada la temporada es hacia el segundo semestre pero en realidad todos los años durante todos los meses nosotros exportamos café y cacao de la Amazonía y por cuestiones de logística de logística no de campo el café y el cacao se está quedando y la gente está desesperada felizmente el café y el cacao se puede secar y se puede almacenar pero es costoso es costoso qué buena qué buena el comentario de Saúl de cómo en el caso de la lana se puede hacer esto de los futuros ¿no? pero en eso no tenemos para el café y cacao entonces cuando a mí me hablan de pequeñas agriculturas yo siempre respondo agua y carreteras ¿no? carreteras y puertos eso es lo mejor que le podemos dar al pequeño agricultor y por supuesto capacitación ¿no? capacitación de tecnología pero eso de darle un bono de 800 soles no pasa nada con ese y cuesta un montón de plata y repito no pasa nada en el campo cuando uno empieza a repartir 800 soles a diestra y siniestra ¿no? eso no es mucho más valer el agua la tecnología y la infraestructura ¿no? y después efectivamente cómo reparar las pérdidas de los pequeños agricultores es terrible yo sí he visto enterrar cosechas de fresas por ejemplo en Canta ¿no? no los dejaron transportar yo he visto tirar al río cargas de cítricos de chanchamayo porque la policía y la fiscalía digamos más papistas que el papa no permitieron transportar el producto el producto estaba perfecto y en la carretera se ha malogrado ¿no? la verdad que hay que exigirle al estado una reparación en esos casos yo no yo no lo hubiera parado ¿no? el agro estaba es tan torpe el estado peruano y por eso me pareció tan interesante la introducción tanto de Jaime Monjique como de Jessica Jessica este el estado peruano es que ha agravado la situación del coronavirus ¿no? las frutas habían salido en chanchamayo y ha sido el estado al impedir su traslado el que ha empobrecido a ese pobre agricultor que pretendió comercializar su fruta en Lima ¿no? y lo mismo está haciendo con el tema del café y el cacao es el estado el que está afectando ¿no? la supervivencia de los agricultores de la Amazonía porque no los está dejando transportar ahí tiene que realmente los agricultores organizarse y advertir al estado que son ellos los responsables como ustedes comprenderán tiene que ser el que causa el daño el que repare el daño no le van a pedir a nadie este que no ha generado el daño que lo repare es terrible pero es increíble que haya sido el estado peruano el que ha afectado más de la cuenta ya sabíamos que el coronavirus iba a ser brutal pero yo soy de la convicción como lo he dicho Jaime y Jessica que el estado ha agravado así como era grave lo del coronavirus lo ha agravado el estado torpemente ¿no? en fin hay que que pase esto rápido y que vuelva a toda la normalidad muy bien muchas gracias al ingeniero Fernando Silloni por la respuesta a las preguntas definitivamente son las preguntas de la gente la inquietud lo que vamos nosotros recibiendo en esta transmisión en vivo recuerden estamos a través del Facebook a través de YouTube a través de Zoom y a través de Radio Libertad 1310 AM para el cierre ahí entró ahí entró una pregunta de la binomio agricultura minería 100% compatible es más la minería a falta del estado puede ser la que le lleve agua a los agricultores hay que exigirle hay que pedirle a la minería que sean ellos los que construyan los reservorios ya que el estado no es operativo para eso soy totalmente de acuerdo con la convivencia entre agricultura y minería exigiendo por supuesto estos procesos ambientales impecables cosa que se debe hacer ahí vi la pregunta en el chat muchísimas gracias ingeniero siempre importante el aporte y las inquietudes como decía son las preguntas de la gente las preguntas de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en vivo en este momento en Ventana San Martín y Ana a través de la plataforma de la Universidad de San Martín de Porres Filiar Sur para el cierre le vamos a dar tiempo a el presidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa el señor Daniel Lozada para que nos brinde las conclusiones y nos permita terminar de entender el tema que nos ha convocado el día de hoy la agricultura hacia dónde vamos post-COVID-19 y yo le quiero agregar una pregunta estuvo ya en Arequipa el ministro Jorge Montenegro ha visitado las plataformas tanto de Río Seco como de Abelino Cáceres quisiera también saber el señor Daniel Lozada si han tenido oportunidad de conversar con él cuál es la última información que llega por parte del Estado a través de su ministro adelante señor Daniel gracias muchísimas gracias Fernando por tu cariño por Arequipa realmente son arequipeño adoptado es un honor tenerte siempre con nosotros y tu sapiencia sobre todo tu humildad y tus ganas de compartir lo mucho que sabes gracias por la confianza a Jessica de la Cámara de Comercio nuestra presidenta a nuestro amigo Jaime Mujica director universitario de la Universidad de San Martín de Porres por la confianza que ha tenido en el proyecto de unificar unir instituciones que son tan importantes para el desarrollo de nuestra actividad de nuestra región de nuestro país realmente ahora vemos que esta disrupción del coronavirus resalta la importancia de tener instituciones grandes ante los apetitos totalitarios del gobernante de turno ante la crisis máxima que está sufriendo nuestra economía necesitamos instituciones instituciones más grandes que la Cámara de Comercio y la Asociación Agrícola de Arequipa gracias Jesús por tu confianza y la universidad la academia a través de la Universidad de San Martín de Porres y nuestro amigo Jaime Mujica es muy importante y de mucha gratitud estamos realmente en una reunión de amigos gracias Saúl gracias Fernando Fernando Gómez también ha hecho muy buena intervención realmente tenemos un grado portable al desierto donde están las irrigaciones donde está la oportunidad de planificar ciudades nuevas donde la oportunidad de hacer un desarrollo sostenible de estas urbes que vemos lamentablemente al 100% de nuestro país crecen desordenadamente donde no hay planes de esparcimiento sanitarios que han provocado a la larga de la corte lo que estamos sufriendo con el coronavirus y ojalá que no cosas peores vengan más adelante gracias Eric gracias Lorena por vuestra participación y realmente resaltar que como decía Fernando y lo resaltó Saúl nosotros los agricultores siempre vemos el vaso medio lleno son positivos porque nosotros somos con las plantas que en un clima tropical porque en Perú estamos en el tópico de Capricornio crecemos con un poquito de agua y si logramos proveer agua en la cantidad necesaria a nuestros desiertos a nuestras inmensas pampas en todo el Perú nuestra quechua en todo sitio hay lugar irregable para ampliar fronteras agrícolas y agua también hay pero lamentablemente la gestión del agua ha sido catastrófica en la historia de nuestro país un gobierno una sociedad que sea cómplice de este gran desperdicio y el recurso más importante en el futuro que es el agua realmente merece ser penado por la historia por eso resaltar la intervención de Jesús que está medio al otro lado también del mostrador donde no hay problemas donde realmente esta gran crisis nos salió muchas oportunidades porque realmente como decía Fernando y yo y Fernando Gómez tenemos las condiciones climatológicas tenemos el agua y tenemos la tierra para poder abastecer alimentos de óptima calidad del mundo entero yo creo que se abre ahora una gran oportunidad de una ventana al punto sagrado de nuestro país para abastecer la nutrición a través del aquino a través del frejol a través de la fruta ahorita los cítricos las mandarinas las naranjas los maracuyás toda la fruta está muy cotizada y que se liberen los mercados el precio spot ahorita es medio triste estamos con cuatro soles cincuenta cinco soles luchándola con la palta pero que se liberen los mercados los puertos las trabas internas también externas como dramáticamente como lo mostraba Fernando que es increíble que tengamos en la potencia más grande de nuestro planeta en Estados Unidos un gobierno anacrónico un gobierno que Dios mío está destrozando los pilares de la economía mundial tenemos una gran oportunidad tenemos el vaso casi lleno tenemos la oportunidad de llenarlo y lo que tenemos que trabajar todos juntos y siempre reclamar es por la construcción de represas porque en la costa de Equipa que es la costa más grande comparativamente con las demás regiones y o departamentos de nuestro país se botan al mar anualmente alrededor de veinte mil millones de metros cúbicos de agua dulce impunemente impunemente incluso hay mucha gente que prefiere botar el agua al río botar el agua al desierto porque hace daño hace daño en época de venidas mucha agua tenemos que nosotros mismos como agricultores aprender a usar nuestra agua a crear nuestros reservorios a manejar este recurso tan valioso en condiciones tan Dios mío somos bendecidos por Dios bajo todo punto de vista y estoy muy feliz porque el éxito de esta gran conversación de esta gran charla y esta gran oportunidad y ventana que se nos ha abierto el día de hoy resaltar que la convivencia como decía Fernando el agro y la mina es algo elemental en el mundo entero conviven es algo natural esta simbiosis que se ve a través de todo el planeta tenemos que replicar en nuestro país y no dejarnos manipular por intenciones políticas o intenciones económicas intenciones geopolíticas que los ciudadanos de a pie como nosotros muchas veces no vemos tenemos que abrir bien los ojos y no dejar sorprender en la búsqueda de esta gente perversa de enfrentar al agro con la minería son actividades simbióticas y que nos van a encaminar a la riqueza sí o sí o sea hacia el único norte la agricultura Fernando ha demostrado de que su único camino en el Perú es hacia crecimientos y a la generación de riqueza y a romper todos los cánones me acuerdo Fernando Fernando Gómez que ha maravillado cuando venían sus pares israelitas de jacera y le comentaban de que yo nunca había visto los calibres del tomate de la cebolla como lo ven acá en Arequipa nunca lo habían visto en sus libros en sus barbecos no hay esos calibres así nos han identificado aquí en Arequipa Fernando con alegría y con sorpresa nos comentaba eso hace muchos años esto hace muchos años realmente tenemos condiciones superlativas y la bendición divina es inmensa como decía Saúl Durán la informalidad es perversa la informalidad nos conduce a la pobreza a la miseria a la ignorancia y tenemos que generar como privados como instituciones por eso lo importante las instituciones mecanismos y propuestas para formalizar al Perú formalizar el agro formalizar al comercio que nos desborda esa fuerza tenemos que aprovecharla ahora todos nos preocupamos muchísimo por el desborde del comercio informal en la victoria es increíble lo botan acá y sale allá lo aplastan acá y aparece y reprota por allá esa fuerza tenemos que aprovecharla tenemos que dar la oportunidad que se formalice de manera con una política promotora de maneras donde ellos ven el beneficio donde todos nos demostremos y demostremos la gran riqueza que podemos generar a través de una formalización amplia justa y que permita a todos competir con las mismas reglas de juego realmente yo estoy muy grato muy convencido que acá hay más paradigmas con la seguridad alimentaria yo creo que en nuestro país no es aplicable porque el Perú con los recursos que tiene en el agro es muy difícil que caiga en hambruna que haya hambre más bien si puede haber con las buenas voluntades positivas entre comillas del político de turno llegan al poder creen que controlando por decreto el mercado controlando por decreto la agricultura y su crecimiento va a generar riqueza va a generar bienestar y un reparto equitativo de recursos y bienestar es el principal peligro y el principal daño que nos podemos hacer Fernando Jaime Jessica muchísimas gracias Fernando Gómez es Raúl Jesús Díaz realmente es para mí un honor cerrar este evento y compartir con grandes amigos esta oportunidad que se abre gracias a la tecnología desde Lima Fernando nos ha instruido nos ha guiado y estamos todos disfrutando desde su universidad Jaime monitorando todo Jessica de la cámara Saúl estoy seguro que está en el valle Fernando está en su oficina estamos todos haciendo patria con este tipo de ventanas y eventos que gracias a Dios podemos realizar muchísimas gracias 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 a señor Daniel Osa Herrera gracias a cada uno de los participantes en este panel denominado agricultura peruana post COVID-19 hacia donde vamos a través de ventana sanmartiniana y es muy importante haber escuchado cada una de las posturas y sobre todo nos ha permitido desterrar algunos fantasmas o ciertos fantasmas que en algún momento en diversas informaciones de los medios de comunicación intentaban hacer ver evidentemente de acuerdo a otras posturas intentaban hacer ver de que podría existir un desabastecimiento o un futuro realmente negativo para la agricultura esta ventana sanmartiniana este programa que es organizado por la Universidad San Martín de Porres cada semana está trayendo diversos temas y lo que buscamos es justamente plantear soluciones técnicas con especialistas en cada una de estas áreas porque la universidad no puede ser una isla la universidad siempre tiene que tener las puertas abiertas hacia el desarrollo Muy bien Lorena muchísimas gracias igualmente gracias al ingeniero Fernando Sillonis creo que ha quedado muy claro y por los comentarios que vemos en las redes sociales realmente el pueblo arequipeño se ha motivado hay esperanza sobre el tema del agro igualmente agradecemos al doctor Jaime Mujica al ingeniero Fernando Gómez al ingeniero Saúl Durán igualmente al presidente del comité de la cámara de comercio industria el señor Daniel Lozada y también la gente nos decía y nosotros también queremos resaltarlo la última visita del ministro y lo que ha resaltado en la plataforma de Río Seco que es una de las plataformas que ha cumplido con los protocolos y que posteriormente ya la plataforma también de Abelino Cáceres va a seguir ese camino y eso es positivo eso es importante porque es el nexo estas plataformas para la agricultura en nuestra ciudad en nuestra provincia y esto es lo que necesitamos este tipo de encuentros gracias a todos nuevamente gracias a la gente que nos ha seguido a través del Facebook a través de YouTube a través del Zoom somos Ventana San Martiniana somos la Universidad de San Martín de Porres les recordamos este 12 de julio el examen de admisión virtual en la filial Zoom nos vamos un abrazo para todos muchas gracias hasta la próxima semana gracias a los hermanitos Jaime gracias a Dios la próxima semana el tema es educación gracias